Música Todo ese material que podría estar en el océano es una obra de arte con un significado importantísimo para la ciudad y para el país especialmente en la situación que se vive hoy en día Música Algo que ayuda al medio ambiente que suma personas, suma voluntarios y que recupera un espacio dándole luz luz, en este caso creando arte con materiales reciclados con tapas de botella Música Música